Si, manito, mira, es el hombre que hace los diseños para meter el castillo. Para que tú te dono, ¿me entiendes? En esto ya nosotros estamos para allá en un resort loquísimo. Ya. ¿Qué tal? Coltó la vaina para la casa rosada. Ay, hay, muchachos, cuántas mujeres. ¿Qué hay? Ay, cuántas mujeres, lípidos. Ya. Brrrrra. Nosotros estamos demasiado undergarados. Ya.